Aguanta corazón Yo sé que te vayas, no sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente, ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir le de llevar Sufres no ha de ser toda la vida, tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar